25 Y tengo la de Fernando Martín Que tiene la camiseta de Fernando Martín Cuando estuvo en Portland A ver, la original no Pero tengo la edición que sacó De la que sacó la NRA ¿Qué hago ahí? Primero te salas Propie de los logaritmos Pues entonces esto sería Logaritmo de X cuadrado más 1 Partido de X cuadrado menos 1 Y fuera logaritmo Bueno, no fuera logaritmo Si logaritmo de esto Igual que logaritmo de esto Esto tiene que ser igual que esto Esto no lo voy a hacer Esto ya te lo dejo para ti Otra, borro Te voy a dejarlo planteado Porque tú te peleas un poquito Si no te lo dejo hecho Da igual Logaritmo que sea da igual O sea, aplicando las propiedades Si está multiplicando Se puede poner en el exponente Y esto se puede poner como X partido 4 Así que quedaría X menos 3 al cuadrado Igual a X partido 4 Te lo dejo ahí Te lo dejo ahí Tú ya te peleas Y el otro caso Que te quería explicar Es cuando 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 Tú vendrás Este por ejemplo Que cuando aparece un número Tú dices ¿Qué hago con el número? ¿Me lo como con papa o B? No Lo expresa como un logaritmo Cuando no hay nada Es como si hubiera un 10 ¿Vale? Entonces esto sería El logaritmo De 10 elevado a 2 Y ahora Como hay una suma Y el último Para que tú luego te pelees en tu casa Los quiero todos esos por mañana Me da igual Te pones entre canasta y canasta Un logaritmo Aquí hay uno con número Que supongo que Te saldrá Hay uno ¿Cuál? ¿Jugaron? Sí, ayer Uy, ahora voy a ver Cómo quedaron Ayer Si no es ayer Es hoy a la 2 De la mañana Yo leío Yo mirándola No leío La madre La madre con el corazón Partido Y aquí tengo que hacer Un cambio de variable Que es un caso Distinto a los demás Y ahora te peleas Esto No vienen las soluciones O sea que no Y lo padre Escúr